Jajaja Muy buenas gente y como se encuentran Si sean bienvenidos a una nueva parte a una nueva edición De este espectacular juegazo Hoy cada vez mas se pone mas tenso este juego Desde que lo que le paso a la Pequeña Sayaka como que todo esto se fue a la B viejo pero muy 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 a la B Pero bueno así hay que ver que ocurre Desde que juego estoy hablando si a mi bienvenidos a una nueva Muy parte y una nueva edición de Danganronpa Si se intereses señores vamos ya en la parte 18 de este juegazo Que le tenian mucha gana de jugar de hecho yo se que Pasaron varios dias en verdad pero que realmente No he estado haciendo mucho En general de todo O sea no he estado haciendo Streaming casi No he grabado videos casi De hecho hace como dos días Creo que grabé el video de Gepaku Pero no he hecho mucho Porque he estado ocupado Viendo las cosas del hospital Viendo cosas personales Dejando una que otra cosa lista Para no tener problemas Ya después cuando tenga que hacer Ya después de la otra semana Que tengo algo que hacer Entonces es por eso básicamente Que no he tenido mucho tiempo Pero hoy día voy a intentar Traerles dos videos O sea hoy día miren Son las 1 de la tarde Así que voy a grabar esto Ahora el video va a durar cortito Va a ser unos 45 minutos Pero tengo planeado Dejarles este video de Gangarrompa Acá Y o sea hoy día Como a esta hora Como a las 3 de la tarde 2 de la tarde Y ya en la noche tarde Dejarles otro video Y ya dejarles el sábado y domingo Un videíto Así como para dejar todo listo Así que espero que me resulte Muy bien chicos Primero que nada Que nos habíamos quedado Nos habíamos quedado En que parece que algo ocurrió Justamente porque no aparecieron Algunos personajes acá En la reunión De... Que tienen como todos los días ¿No? Pudimos saber en la parte anterior Que la pequeña Touko Anda... Siente amor por Togami Algo súper extraño La verdad Y también pudimos ver Como... Eh... Monokuma Está como aburrido Porque nadie se está Como matando Así que hizo como un incentivo Para que se empezaran a matar Y era que iban a revelar Sus oscuros pasados La verdad Entonces... Bueno... Obviamente Nuestro protagonista Que es el... Pequillo Makoto ¿No? Si no me equivoco Fichas personales Oye, oye, oye Oye, oye O sea, es que nos juegan Esto una vez Y ya se volvieron Claro, el Pequillo Makoto Naegi Era como que él se hacía De la cama Hasta cierta edad Y es como que Oye, pero este es un oscuro Secreto entre comillas ¿No? Pero... Eh... Directamente Como que se lo... Se lo dice ¿No? Ah... O sea, directamente era como que No importa Pero obviamente Otros personajes deben tener Más pasado Más oscuro Directamente Y... Queda como... Queda como ahí ¿No? Ah... Como les dije Aparece Togami acá Eh... Togami directamente Vuelve a decir Oye, oye Que para mí esto es El rey de la colina O sea... Yo no ayudo a nadie Básicamente Y... Si tengo que ganar O sea, tengo que matar a alguien Y que ustedes no me pillen Para yo ganar Y irme de acá Yo lo voy a hacer O sea, directamente Así que hay que tener cuidado Con Togami Creo que Togami ahí Es que... Hay que tenerle respeto Al compadre Que me dice Aoi Que de hecho se vio con Aoi Ah, no sé He llamado a todas las puertas Pero no me contesta nadie Deben estar ahí afuera Intentando averiguar ¿Qué pasa? ¿Estará en el segundo piso? Seguro que ahí Ha pasado algo Es lo que tiene Es lo que tiene que ser Una zona nueva Ah, mira, mira, mira Ya, vamos a investigar un poquito También pudimos ver Que Owada Con... Ichimaru, ¿no? Owada y Ichimaru Ahí está Ficha de personaje ¿Dónde están las fichas de los personajes? Ahí está No, pero amigo No, pero amigo Otra vez Ahí está Era con esto A ver Cabrita, güey ¿Dónde está? Sí, Owada y Ichimaru Claro, se volvieron muy amigos También pudimos ver esto Son amigazos ahí de la vida Es que, güey, cuando estáis Como una noche entera En un sauna con un weón Creo que al menos Se fomenta la mitad Digo yo Yo lo dejo ahí Oye, ¿sabéis qué? Se ve como que la cámara Estuviera mucha luz O sea, mucha luz Pero realmente acá hay poca luz No sé por qué Ocurre en el día esto Y acá no hay nada Sí, nos vamos Nos vamos a ver Ya se supone que filmo el comedor A ver, ¿qué hay acá? Ya tengo que ir al segundo piso Supone que hay la idea nueva Voy a investigar un poco Nanájate, nanájate Y también estuvimos ahí Teniendo cita O sea, pasando el tiempo Con Kirigiri Y podemos ver que Kirigiri No le tiene miedo A perder algo Sino que tiene miedo De algo que ya perdió Algo súper extraño La verdad Porque obviamente No sabemos mucho más Del personaje Creo que uno de los personajes Más secretos Por así decirlo Es Kirigiri directamente Así como con más misterios Kirigiri Pero no me gusta el personaje No sé si será por el color de pelo Pero no sé Pero me gusta el personaje O la actitud que tiene Me encanta la actitud Kirigiri Me encanta Muy bien Vamos por acá Oye, no he visto Espera un momento Que no Yo soy el único animal Que se le ocurre Llegar y grabar No más Y claro Tengo el volumen A menos Porque soy un animal Ahí está Ahora sí se me deberían Escuchar mejor Bueno, tampoco me deberían Haber escuchado tan bajo La verdad Así que no hay mucho problema No deberían haberme escuchado tan bajo Porque lo tenía de 75 Al paso 80 Mucho No sé qué está pasando Con a veces Con la tarjeta de sonido Tengo que arreglar eso Pero bueno Llevamos 5 minutos Así que El audio se arregla ahí Nada, acá Igual el sonido No está muy alto Así que No deberíamos tener problema Al menos esta parte A ver Que me se caga Sé sincero conmigo Nae ¿Tú qué opinas? ¿Sobre qué? Oh, Toga Toga Togami, ¿no? Sobre Toga Fijo que le han lavado el cerebro Algo ¿Tú qué crees, amigo? Ni idea ¿No se supone Que tú entiendes más Ese tema que yo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir, tío? Oye, pero Se supone que él Bueno, eres un vidente, ¿no? Menudo lío Que me llevas, Nae ¿Te enteras? La adivinación Es totalmente diferente A lo lavado del cerebro La hipnosis Y toda esa basura Nada científica Estoy casi seguro Que la adivinación No es científico Pero yo no me voy a meter en cosas Ya ustedes lo sabrán Yo no No me meto No me meto Ojalá pudieras entenderlo, tío Tampoco es como si la adivinación La adivinación Fuera científica Pero si se lo dijera Seguro que se enfadaría conmigo Claro, o sea No sé ustedes, pero Yo tengo entendido que la adivinación No es algo científico Bueno, dejemos de hablar de toga Tenemos que averiguar ¿Qué es lo que ha pasado, tío? A ver, ¿dónde vas? Ah, ya A ver, ¿qué me dirá? A ver, ¿qué me dice hoy? ¿Qué me dice hoy? A ver, ¿cómo le dije, chicos? Esta parte va a ser como unos 40 minutos 45 minutos, perdón Para ser más exactos Porque en un ratito más Tengo que ir a buscar unos exámenes Ya, en el otro video De la rompa le digo por qué Ha llamado a todas las puertas Bueno, ahí me contesta Debe saber qué pasa Seguro el segundo piso Ya, eso ya lo había leo ¿Qué me dice de nuevo? Ah, no, me dice exactamente lo mismo También habíamos tenido cita con Asahina Donde Asahina Igual como que Como que No le hacen bullying Sino que Hablan de entrar a su espalda Que ella es poco menos tonta Porque es buena en los deportes Eso lo pongo una estupidez Porque yo conozco gente Inteligentísima Y también que es buena en los deportes Pero bueno Ya, esto ya lo habíamos leído ¿A qué pasa si voy acá? Podríamos tirar una monedita Ok Antes que nada En la parte anterior Me dejaron en los comentarios Un link para que Un link que De hecho lo vi ahora recién Porque no lo había visto antes Donde Era sin spoilers De hecho directamente Y Mostraban Donde A qué regalos le servía A cada personaje Y cuáles eran sus regalos favoritos Y qué te iba a entregar El personaje Cuando ya tenéis como La afinidad completa Con el personaje Así que muchas gracias A no, Vulpix Que no me equivoco Fue la persona que me entregó esto Probando suerte Muy bien Vamos a intentarlo de nuevo Ya, una monedita Oye, yo tenía Yo tenía mal 50% Ah, soy una máquina bien A ver, ahora Vamos a tirar una 10 monedas Oh, una cámara Creo que la cámara no la tenía Sí, no la tenía Vamos a tirar Hasta que tengamos 30 monedas Oh, miren Una espadita, weón Oye, llevo 51% Uh, esto es para Kirigiri Esto es para full Kirigiri Qué suerte Ah, me salió otro Bien Ya, esto sí lo teníamos Supongo que yo Que he hecho que va a llegar Un momento donde Todo esto sea 100% ¿No? Porque ya tendría Todos los objetos Que eso también lo tenía Oye, hace un día atrás Así Uno o dos días atrás Viejo Me encontré con una araña Que estaba en mi ropa La maté Y al otro día Me encontré con otra araña Que estaba en mi ropa, weón No sé qué chucha la araña Hoy en día, weón Pero bueno Ya ahora, weón Tire una Rocié hasta en el baño Tanax de araña Así que no Deben aparecer en un buen tiempo De hecho lo tengo acá Ahí está mi Tanax de arañas Se me cayó algo Ay, ayer fui a ver Batman Bueno Yo lo único que puedo decir De Batman Es que Soy la venganza I am revenge Ay, ya tiré más de 30 ya Vamos a dejarla ahí Ojito Ya Nos salimos de esto Va saliendo ahora De marcharse Ok Eh Sí, amigo Sí, sí, lo sé Ya Ahora sí Ah, sistema Guardar Voy a guardar Chego 18 Porque vamos en el 18 Sí Guardo de nuevo Porque por si acaso Y guardo otra vez Por si acaso Y vuelvo a guardar Porque me gusta guardar Y voy a volver a guardar Para molestarlo a ustedes Y luego lo hago de nuevo Para que ustedes me digan Que por qué sigo guardando mucho Listo Ah Ya, démosle con todo el favor Si no, ¿para qué? Tun, 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 tun Acá no deberían estar No Igual yo me di cuenta En esa guía Que como les dije No tiene spoiler Así que no hay ningún problema Que se podía conseguir Afinidad O sea, como poderes Como poderes Por así decirlo Con personajes que Digamos, no sé Con Sayaka Creo que lo conseguimos Eh, Junko Que murió al principio del juego También podíamos conseguir algo Pero bueno Yo no lo pude conseguir Y también con El compadre León Con León Kubata También podíamos conseguir algo Pero bueno Creo que eso ya no lo voy a conseguir Porque obviamente Los personajes están En el Isekai En este momento Pero ustedes cuando lo jueguen Yo les recomendaría Tal vez Hablar con los personajes Bueno Si están viendo este gameplay Y lo quieren jugar Ustedes Que Hablen con los personajes Que ya Digamos en este caso Con Sayaka primero Con León Kubata Y con Junko Que se habla poco con Junko Pero Me acuerdo en el juego Se habla muy poco con Junko Pero hablen con ellos primero Porque así Van a poder tener los poderes antes Y ya Cuando estos se vayan Al Isekai Al menos Al menos tenerlo Esto ya lo voy a leer también Así que no lo voy a leer de nuevo Quiero ver si me encuentro Con otro personaje Fuego ardiente Dentro de mí Ya ¿Dónde voy? Ya Yo cacho que tengo que ir a la biblioteca Pero voy por acá Porque No sé Se me dio la gana Que weas Se me cayó Ay Se me cayó Pero amigo Ahí está Listo Ya Entonces A la biblioteca Se pone que en la biblioteca Me va a encontrar a Togami Voy a guardar igual Por si acaso Listo Guardé Vamos por acá Muy bien ¿Qué va a pasar ahora? Sí, ahí está Togami ¿Qué me dice Togami? No parece que Nadie No parece que haya nada por aquí Ven a investigar a otra parte Oye Oye, tú no me decís ¿Qué hacer compadre? Oye, ahí no hay nada Ya he revisado esa parte ¿Por qué no me deja revisar este weón? Oye, Dios mío santo Yo quiero ayudar Quiero ser útil en esta vida Pero no me deja Oye, yo estoy seguro Acá no hay nada Yo estoy seguro Que yo podría demandar a Togami Y ganaría la demanda No, no la ganaría Togami se ve Supone que es muy poderoso Hay una familia así Como muy poderosa Que técnicamente te haría Te mandaría a matar Y te lo haría parecer un suicidio O sea, estamos claros ¿Y acá? Solamente me quedaría esto Esta es la puerta de vestuario de chicas Pero no puedo abrirla No puedo entrar Claro, no, che Menos tan conectamientos Yo no entraría con una vestuario así ¿Un arma de verdad? ¿Qué hace algo como esto aquí? Igual Igual sistema de seguridad Para que no entren los weones ¿Eh? La puerta está abierta Pensaba que tenías que usar el electro ID Para entrar ¿Dindón, dindón? ¿Qué guay? Ah Las puertas se abren Con propósito de investigación Las puertas han sido desbloqueadas Por favor Investigad cuando quieran Ah ¿Investigación? Me lo suponía ¿Togami? Por como nos ha dicho Monokuma No cabe duda que ha tenido lugar otro asesinato ¡No! Se echaron a otro ¡Oh! Se echaron a otra Persona ¿Por qué se echaron a los cristianos? Como decían en mi barrio Se echaron a un cristiano No puede ser Ese vestuario de ahí Me resulta un tanto sospechoso Bastante De hecho ¿No te lo parece? Eh ¿Sospechoso? Parece que nadie ha examinado los vestuarios todavía Empecemos por el vestuario de las chicas Amigo Hay una ¡Weón! ¡Hay así! Una 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 ametralladora ¡Weón! Y este Y este quiere investigar ahí ¡Weón! ¡Le van a hacer queso! Empecemos por el vestuario de las chicas Togami murmuraba en voz muy baja Como si estuviera hablando solo Y sin esperar recibir respuesta Pasó su mano a la puerta del vestuario de las chicas La puerta se abrió de forma silenciosa ¡Ah! Entramos nomás Oye Antes no se podía entrar Y el tiempo Dejó de avanzar No ¿Va a pasar algo? Si me matan a Kirigiri Yo me voy Yo me voy de acá ¡Weón! Yo no voy a seguir Y les prometo que cierro el canal Cierro el streaming Me voy de donde estoy viviendo en este momento Y me voy al pleno desierto A vivir como un antiguo pagano ¡Weón! Y desnudo en el desierto Así con un tapabarrabo Mientras invoca la lluvia ¡Weón! Y el tiempo Dejó de avanzar ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¡No! 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 ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ponen la sangre y todo eso en color Rosadito Y según me habían dicho ustedes mismos Creo que fue un problema de programación Y por eso salía el color en vez de rojo Salía de ese así como rosado Y que bueno al final los creadores del juego Como que les gustó y lo dejaron así ¿Por qué le hicieron eso a la pequeña? No, no debe ser Chihiro ¿Eh? Tardé un buen rato en asimilar lo que estaba viendo Y en aceptarlo como algo real Bueno es que mira como la dejaron Pero en cuanto acabe de entenderlo Un grito se me escapó de mi boca Como si tuviera vida propia Weón Ah, capítulo 2, ok Días atípicos Ese es Hakure, ¿no? Y Togami No puedo creer Intenté convencerme de todo lo que pude Pero fue en vano Los gritos salían sin pausa Desde el interior Como un Geyser en plena erupción Su reacción sin embargo Fue totalmente apuesta a la mía Weón Hermano, ¿por qué se echaron a ese personaje? La pequeña Chihiro no hacía nada Weón Se ponía hasta a llorar cuando hablaban fuerte Y se la mataron Weón No puedo no puedo seguir No, no, no puedo, no, no Aparte la crucificar Weón Weón ¿Quién fue tan animal? ¿Quién fue tan animal? No me lo puedo creer Weón Pero ¿por qué? Weón No me lo puedo creer Weón Weón Literal La pequeña Chihiro Era como Rafa Borgori No te iba a hacer nada Weón Era la persona más insignificante El planeta Qué curioso No te No, es que no puedo leerlo Weón Ah, weón ¿Por qué me vas a jugar a estos juegos? Ya Ya Qué curioso ¿No te lo parece? Toca me estaba tranquilo Inmutable Animal Como si estuviera hablando Con algún programa Como Estuviera hablando De algún programa de la tele Ay, no Me da la foto Weón Es que weón Weón No puedo creerme No me la puedo creer Weón Ya Ustedes captan la mierda Que pasó Weón ¿Pueden captar Lo que pasó? Weón Weón Es que no puede existir Alguien tan animal En el mundo Para crucificar A una niñita Weón Me hago con mi rabia Weón En verdad No me la No puedo creérmelo Weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dígame por qué Dígame por qué Dígame por qué No No Weón Es que no me la puedo creer Weón No me la puedo creer Weón Literal Es el personaje Más inofensivo Weón Yo al Hifumi A él Le diría más miedo Que No 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 Weón Weón Que forma tan despiadada De asesinar a alguien Al menos Estamos Concordamos en algo Togami Bueno es que Tiene que ser muy animal Para pecar a una niñita Matarla Y crucificar No es que no puedo entenderlo Weón No me la puedo creer No El que hizo esto Muy animal ¿Tú qué opinas? Está muerta ¿Qué podría ser algo? ¿Qué podría ser algo así Si no cruel? No me refiero a eso Este asesinato Ha sido cometido De forma demasiado Perturbadora Como para que sea Cosa de un novato Ah Piensa que fue alguien Que ya ha matado Antes No es como Sayaka Maizono Que fue asesinada Como resultado de un acto De autodefensa Y desesperación Claro O sea Si lo ponemos a analizar Cuando vimos a Sayaka Sayaka estaba como así No va Como tirada Y claro Estaba con un O sea Con una apuñalada Pero estaba tirada Así en el cabo Y era como que ya Una muerte En autodefensa Y chao pescado Pero esto La persona La Weón Es que Uhhh Weón es que Uy me puse nervioso Es que No es como que No se O sea O mataron a Puyisaki A pequeña Chihiro Y la dejaron ahí O La dejaron ahí A pequeña Chihiro Y después la mataron Weón Acá Ya Weón es que No me la puedo creer Weón 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 Y yo Weón Yo tenía planeado Lo dije ya En dos días Así como libres Y hablar con la pequeña Chihiro Para conseguir Ya pasó Ya pasó Perdón No es como Sayaka Maizono Que fue asesinada Como resultado De un acto De autodefensa Y desesperación Es como si el asesino Sentiera placer Al matarla ¿No crees? Ay Weón ¿Eh? Mi mente confusa Y ausente Era incapaz de entender Lo que intentaba decirme En ese momento Aunque tampoco Tuve tiempo Nada Pero que están haciendo Pero que están haciendo Weón 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 Me dio pena Weón Weón ¿Fujisaki? ¿Quién le hizo esto? Weón Weón ¿Fujisaki de qué portera De haber sido así? De todo lo demás Como el porte a la pieza Weón No quiero seguir jugando Weón Es verdad Weón Sálganse del canal Quiero estar solo Weón Dindón Dindón Parece que tenemos Un cadáver El juez ocurre Tendrá lugar Dentro de poco Así que aprovechad El tiempo que tienen ¿Qué ha sido eso? Nada Es verdad Que estabas inconsciente La última vez Eso ha sido Un anuncio De descubrimiento De cadáver Cuando tres o más Personas hay un cadáver El anuncio Se imita al instante Para informar al resto Por lo visto Es un método Para hacer que todos Puedan trabajar En las mismas condiciones ¿Trabajar En las mismas condiciones? ¿Un anuncio De descubrimiento De cadáver? Entonces Fujisaki está Claro O sea Supone que él ve Todo en las cámaras ¿No? Monopuma Entonces Claro Weón Mira lo único Que pido En verdad Que a Fujisaki La hayan Matado primero Y que después La hayan puesto Ahí Weón Porque Weón Ay no No quiero Imaginarme Exacto Está muerta M 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 Desde que empiezas a armar jaleo ¿Por qué no vas a buscar a los demás? Parece que se avecina otra ronda Otra ronda De este juego de vida o muerte De a vida o muerte Ichimaru Salió volando del vestuario No quiero que tardara mucho En encontrar a los demás Y llevarles Hasta donde estábamos Pero Mi percepción del tiempo Estaba hecha un desastre De todos modos De lo siguiente que me di cuenta Fue de sus caras Que reflejaban miedo Rabia y confusión Mientras estaban en torno Del cadáver de Fujisaki Hundidos por completo Honore Sakura Ya Sakura Espero que Sakura Encuente a la persona Que lo hizo Y Maldita sea No he podido Protegerla Otro soldado más Ha caído víctima Bueno es que debe ser Repuente para ello Ver un cadáver Y así Vuelva a repetirse Algo con Celer Ahí va Pero que coño es esto Es un sueño Todo esto es un sueño Un sueño y nada más Ni siquiera he salido del útero todavía No he logrado nada De mi nacimiento Que desagradable Ay weón No quiero jugar weón Estoy triste Vamos a guardar acá ¿Por qué weón? Pero dígame ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Ya ¿Qué hago? Voy a hablar con Ya voy a hablar con Kirigiri Al último voy a hablar de acá para acá Un momento ¿Qué? Un momento Parece que hay algo escrito en la pared ¿No te llama la atención? ¿Hay algo escrito en la pared? No quería hablar Ah no puedo hablar con los Ah no puedo hablar con ninguno de ellos Ok Ya pero primero Vamos a investigar Porque puede que haya Cositiva acá Eso no importa Ni nomás mil de horas Importa Porque puede que haya Moneditas Una cámara de vigilancia La mente maeta debe haberlo visto todo Cómo mataban a La mente maeta debe haberlo visto todo Cómo mataban a Fuyisaki Y aún así Nos hace pasar Por todo esto Ay weón No está Fuyisaki Oye me sale que ¿What? Weón weón ¿Cómo van a hacer esto? Era un amigo Era un amigo Inocente weón Hay que hacer acá Espera Fíjate en la pared Eso se ha escrito ¿No? ¿Hay algo escrito en la pared? Ya me dijeron Espera Fíjate en la pared ¿Cómo? Ya te lo dije antes Dos puntos ¿Hay algo escrito en la pared? Literalmente ¿Algo escrito en la pared? Sí, sí Lo sé Pero quiero investigar un poquito Quiero echarle un vistazo a algo Antes de ponerme a examinar La mancuerna Ya le pegaron Ay le pegaron Con una mancuerna Weón ¿Cuántos kilos debe tener Esta mancuerna? Mira con solo ver Los discos que tiene Uno, dos, tres, cuatro Tiene cinco discos Diez discos en total Ay weón La hicieron peor A la pobre weón Las palabras Fibre de matanza Están escritas en la pared No es un mensaje póstumo Claro El mensaje Recuerden que con Sayaka Sayaka dejó un mensaje póstumo O sea Antes de morir Había escrito el nombre de Leon directamente Que había sido la persona que Le había hecho daño Y que obviamente Después La había asesinado Pero este no es un mensaje póstumo O sea Obviamente como está Chihiro no podría haber sido ella No es un mensaje póstumo Pero sí que ese es muy extraño Creo que esto me suena Fibre de matanza Escrito con sangre Hay un malmado homicida en serie Con un modo sopirante Sádico Y carente de cordura Siempre deja un mensaje Escrito con sangre En el lugar del crimen Fiebre de matanza Elige a sus víctimas al azar Y de imprevisto Ni siquiera la policía Es capaz de seguirle el rastro En internet se conoce Como el autor De esos crímenes Se conoce al autor De esos crímenes Como El genocida Chou Tío El genocida Chou Un homicida De la población Que la población teme Que la población teme Dijos Que la población teme Su modo sopirandi Es cruel y despiadado No hay palabras Para describir La maldad de sus actos Entonces alguien Ha matado Ha imitado Al genocida Chou Pero ¿Por qué? O eso O estamos ante la obra Del propio genocida Chou ¿El de verdad ¿El de verdad De la buena? ¿Entonces uno de nosotros Es el genocida? No puede ser A mi lo que me llama la atención Es como el loco Debe estar Es como El loco Debe de estar Para escribir algo Como fiebre De matanza Sin duda Lo más problemático Ahora Es que un asesino En serie Anda suelto ¿Y ahora qué? Es Fukawa ¿What? Asagina Levantó su brazo Y apuntó a la puerta Del vestuario De las chicas ¿Qué chucha? ¿Ah? Y ahí estaba Fukawa Que había llegado Había llegado más tarde Que los demás No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Eh, eh ¿Qué chucha? ¿Por qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué, weá? ¿Qué qué? ¿Qué chucha? Weón, mira Le sale moquito, weón Ah, hace plop Ah, como con Dorito No, plop En este momento Nos tenemos que reír, cabrón Eso pasa en con Dorito Uno cuando lee con Dorito Cuando dice plop Tú te tienes que reír ahí Palabra Así me lo enseñaron a mí Cuando niño No sé si han visto Con Dorito, la verdad Con Dorito es un cómic Acá chileno De un cóndor Por eso Condorito Cóndor Diminutivo Condorito Condorito tira chiste En el cómic Según es que da risa Entonces al final Cuando tú lo lees Al final Dice plop Y Condorito se cae O un personaje se cae Y tú te ríes No sé a qué fue La conversación Que acabo de decir ahora Pero Adelante en el minuto Por último Se ha desmayado tío Y eso Ha sonado bastante doloroso Oh, se desmayó Fukawa Asahina corrió Hacia el cuerpo Inconsciente de Fukawa Y comenzó a salandearlo Por los hombros Estás bien Fukawa Aguanta Quiero recordar Que hace tiempo Dijo que solo Con ver sangre Ya se desmayaba En el acto Hemofobia Debe ser incapaz De ver películas De terror Eso no es un problemón Eso no es un problemón Tíos Me refiero a que se A que se duerme Fuera de su habitación Vaya No debería pasarle nada A la regla Solo prohíben Usar otra habitación Para dormir Además No es como si Se hubiera desmayado A propósito Así que no debemos Preocuparnos Foto Fukawa ¿Me oyes? Eh ¿Hay alguien? Casi como si hubiera querido Responder a sus palabras Fukawa se levantó De un salto Se apoyó En sus pies Pero hizo unos movimientos Tan raros Que me quedé sin palabras Saltó mientras Estaba totalmente tumbada Y luego cambió Su pose en el aire Para caer Sobre sus dos pies ¿What? Esto Yo he visto esta cara Antes ¿Dónde la he visto? Creo que es una cara Que usa mucho en internet ¿Cómo se llamaba? A ver La voy a buscar en el celular Aiao Aijao Aijado Ma Maneado Hablado No No Cara Cara Meme Anime ¿Cómo se llamaba? Ahí está la cara ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Es como Nos sacan la lengua Y cosas así Pero no me acuerdo Pero es una cara Alguien si sabe Me lo pone en los comentarios Para caer sobre sus dos pies Sus movimientos Serán absurdos Y carentes de sentido Como si no respetara La anatomía Del cuerpo humano ¿Cómo? Ah Está como Perdona Perdona Me he sorprendido tanto Que me he desmayado Suele pasar ¿Sabes? ¿O es cosa mía? Okawa ¿Te encuentras bien? Estoy bien Estoy bien Ah Anda Un cuerpo Pero si está muerto ¿Qué? Ok Se ríe Sí que se ha dado Un buen golpe En la cabeza Tío El mundo está formando Está formado por caras y cruces Nueve caras y nueve cruces Como verdades y mentiras Me está asustando Además No está hablando como siempre No te preocupes De hecho Ha sido un golpe de buena suerte Ahora ya no tengo Ese 18 tatamudeo Ja 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 Ya sé lo que pasa No te encuentras bien Tienes la mirada Demasiada abstraída Lo mejor será Será llevarla a su habitación Ah no está Lo haré yo misma Pero puede que Pero puede alguien echarme una mano ¿Alguien ha pedido una mano? No ¿Tú qué dices Ichimaru? Uy Ja ja Eh ¿Qué? Me siento ignorado Está bien Encargados de ella Que el resto comience con la investigación Alguien se opone A que Ogami o Wada Vigilen la escena del crimen Como la última vez Espera un segundo Investigación Esto no ha sido obra de la mente maestra Deberías haber aprendido desde la última vez Chihiro Fugisaki Ha sido sin duda alguna asesinada Por uno de nosotros ¿Me equivoco Monokuma? Muchiro Ha estado en el clavo ¿Ok? Pero no hay nada malo en ello Es lo normal Quiero decir Son las reglas Para la graduación No Ay weón No puede tener imagen de nuevo Weón Me va a dar trauma Entonces ¿Ha pasado de nuevo? Otra vez Uno de nosotros Ha matado A uno de sus amigos No deben hacer Un muy amigo Jojo Jojo ¿Ya te has asustado de nuevo? Pero tío ¿Qué pequeños los tienes? ¿También tienes Lo otro pequeño? ¿Los medimos? Amigo ¿Qué te pasa? Aunque tampoco tengo uno Déjate de tonterías Has venido a traernos algo ¿No? Así es Aunque ya deberían estar acostumbrados Tengo copias de la ficha Monokuma Número 2 para todos Está bien Apañad a solos Os deseo lo mejor de vuestra investigación ¿Investigación? ¿Investigación? ¿Tenemos que volver a hacer eso de nuevo? Parece que sí Weón No muestren eso de nuevo Tenemos que examinar el cuerpo de nuestra amiga Ay No quiero Tenemos Que sospechar entre nosotros No puedo hacerlo No lo soporto más Estoy con Gina No quiero hacerlo Me la aspiro ¿A dónde te irás? No hay escapatoria ¿Qué tal si los tomáis en serio de una vez? La sangre es solo líquido Y un cadáver es solo un objeto Oye weón No weón Péguenle a este weón Uy Qué tajante, ¿no? ¿Y tú qué esperabas? Como no averigüe quién la ha matado Estoy muerto Bueno, claro Tienes razón Pero necesito tiempo para ¿Qué? ¿Quieres morir o qué? ¿Quieres morir? Me recuerda a alguien Pues mate vale hacerlo enseguida Estás desperdiciando oxígeno valioso Has dicho que su cuerpo No es más que un objeto Uy, aparte Weón El compadre mundo Ahí Me acuerdo que Chihiro le dijo algo El compadre mundo Ahí como que Como que Como que se puso rojito Weón La colega Fuyisaki No es un puto objeto Y no dejaré que te vayas de rositas No se peleen entre nosotros Togami no está tan equivocado Kirigiri Nuestras vidas están en peligro A no ser que hallemos al asesino Que ha matado a Fuyisaki Si Y si la teoría de Togami es cierta Y el asesino Es el que uno gira, Chou Soy Es posible que haya aún más cadáveres A no ser que lo averigüemos pronto No solo más cadáveres Es que además Corremos el riesgo de morir todos No, no No temáis No temáis En este coliseo académico El único villano puede matar Como mucho a dos personas Pueden matar a dos Uy, weón ¿Eh? ¿Eso estaba en las reglas? Lo está a partir de ahora Si una persona Se volviera loca E iniciara una masacre No podrás disfrutar De vuestra vida aquí dentro Ah, claro Si una persona llega y mata a todos Nomás para salir No podrían O sea, máximo pueden matar a dos La norma de la academia Ha sido modificadas Y puedes comprobar los cambios En tu Electroide No, no Y por qué no lo limitas A una sola persona A no, no Porque si lo hiciera Se perdería Un caso tan divertido Como el de Un asesino en serie Anda suelto por aquí Con solo una víctima Puedes ser un asesino en serie Ah, con solo una víctima No puedes ser un asesino en serie Tiene razón el toque Ya en serio Hasta luego Os veré dentro de poco Para el juicio escolar No lo entiendo muy bien Pero si dos personas Son el límite Eso significa que Por lo menos Es posible que uno Más de nosotros Sea asesinado pronto Y qué pena me daría eso Entonces debemos Ayer al culpable Antes, ¿no? Cállate la puta boca Joder Bueno Ichimaru y yo Llevaremos a Fukawa A su habitación ¿Qué me llevan? Deberíamos proceder Con la investigación No hay tiempo que perder Si no podemos encontrar Al asesino de Chihiro Fuisaki ¿Puedo? Seremos todos Ejecutados por su culpa Tiene razón Lo odio No quiero esto Pero si quiero seguir vivo Si quiero sobrevivir Con el resto Es de hacerlo No me queda otra Investigación Primero Debería echar un vistazo A la ficha de Monopuma Víctima Chihiro Fujisaki Hora de la muerte En torno a las 2 am El cadáver fue hallado En el vestuario femenino Del segundo piso De la zona escolar Ya Si fue hallado En el vestuario femenino Entonces debe haber sido Una chica La que mató A Fujisaki Porque se supone Que los hombres No pueden entrar En el vestuario Porque está la ametralladora La La Gatlin Básicamente Y si entras Te fuiste a la B Porque te dispara Entonces tiene que hacer Una de las chicas El que debe haber fallado En el vestuario femenino Del segundo piso De la zona escolar La causa de la muerte Fue un golpe Rebobinado en la cabeza Una muerte instantánea Ay Al menos morí sin dolor Creo Esa es toda La información Que nos ha dado Quejarme No me servirá de nada Me gusta o no Es de hacerlo Ficha Monokumado Cargado en el STD Puedes encontrarlo En el menú munición Eh Naegi ¿Tienes un momento? Eh ¿Me necesitas para algo? Pues claro Tan triste es tu vida Que nunca te necesita nadie Ay Vale ¿Qué necesitas? Ayúdame con mi investigación ¿Eh? ¿Nanda? Estoy diciendo que me eches una mano Tú eres el que resolvió El crimen de Sayaka Maizono Yo Pero si solo Pero si solo Te he elegido a ti Porque eres manipulable Uy hijo de la gran Mujer de buenos sentimientos Que trabaja en un buen lugar Uy Bastardo animal Oye Nunca me habían dicho a mi Que yo era manipulable Me lo daba a entender Pero nunca me lo habían dicho Tan brusco Amigo mío Te he elegido a ti Porque eres manipulable Me ayudarás con mi investigación Está forzándome demasiado a ayudarle Pero trataste de una petición Para tratarte de una petición Empecemos Espera Sí Calle te ponte a investigar No hay tiempo que perder No sé muy bien De lo que ha pasado Pero por lo visto Togami y yo Estamos colaborando O algo así Ya A investigar K2 Vamos a investigar Pero lo vamos a hacer hasta acá ¿Por qué no puedo seguir jugando? No en serio Me rompó un poco Ah y aparte Tengo que salir ahora Ahora ya Porque tengo que O tengo que ir A tomarme una examen Así que Vamos a guardar Vamos a guardar otra vez Vamos a volver a guardar Y voy a volver a guardar Por si acaso Muy bien chicos Esto fue La parte 18 De Danganronpa Eh Bueno que hora cagada Que hora 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 mierda Ay Sangre de Stupcero En todos lados Pero bueno Muy bien chicos ¿Qué es lo que vimos ahora? Lo que vimos ahora Es que estamos investigando Porque los O sea Los chicos Como que estaban investigando Porque algo había ocurrido Nosotros empezamos a investigar Estábamos investigando Junto con Togami Asahina Y Kagakure Y cuando empezamos a investigar Llegamos a los vestuarios Directamente Donde es para ir a la piscina Creo si mal no recuerdo Y justamente Nos encontramos con Togami Togami nos dice Oye Saike Entremos directamente A las habitaciones Justamente Monokuma Nos dice que todas las habitaciones Están abiertas Desbloqueadas Para hacer la investigación Entonces obviamente Con la investigación Togami da a entender Claro o sea Alguien mató a alguien Y o sea Alguien mató a una persona Y vamos a tener que encontrar El cadáver Encontramos al cadáver Lamentablemente Es Creo que el personaje Más inofensivo Que puede haber En este juego Weón Porque Saiyaka Fue capaz de pelear Con Kubata Para matarlo Y echarle la culpa A Naegi O sea Saiyaka No era muy No era muy No era muy Siervo de Dios Por así decirlo Pero weón Literal La pequeña chiquera No hacía daño A nadie weón A nadie weón Y la mataron Weón No puedo creer Weón Ya pero no puedo Y la matan Y la encontramos Y aparte la crucificaron Y de hecho Encontramos la frase Bloodlust O fiebre de matanza Que parece ser Que es del asesino Show Que es un asesino en serie Que aún no la encuentra nadie Nadie ha podido saber Quien es Él realmente Pero encontramos eso Y ahora tenemos La investigación Togami nos está pidiendo Que colaboremos Porque como nosotros Supimos Revelamos el misterio De la muerte De Saiyaka Maizono Obviamente Nos van a entender Que nosotros también Vamos a tener que revelar La muerte De la pequeña Chihiro Fujisaki Voy a buscar Quien fue la persona Que mató Y la llevará a la justicia Porque yo soy La venganza I am revenge I am Batman Vi la película ayer Así que Perdón Perdón Pero bueno Muy bien chicos Eso ha sido todo Si les gustó el video Denme like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no se han suscrito Todavía al canal Recuerda subir videos Bastante seguido Creo Bueno la otra semana No porque la otra semana Voy a estar descansando Y todo lo demás Dale me gusta A mis redes sociales Que están abajo En la descripción del video Para que sepan todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Muy bien chicos Eso ha sido todo Nos vemos en otro video De Danganronpa Que lo voy a grabar ahora Creo Pero lo voy a subir el sábado Creo si mal lo recuerdo Y este viernes Hermoso Voy a subir este video Y en la noche Vamos a subir otro video De Gepaku Dos puntos monogaray Y me lo estamos viendo chicos Cuídense Y Bye Y se cuidan gente Ahí está Me gustó esa frase Se cuidan gente Bye Bueno es que No puedo hablar más No puedo hablar más En serio No puedo